Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros, estamos instalados en las magníficas instalaciones del Hotel Gama de la ciudad de Torreón, en el área de Alberca, magníficamente bien atendidos como cada 8 días. Estamos platicando con Hugo Dávira, quien es el presidente del PRI en la ciudad de Torreón, ya nos fuimos un poquito sobre su trayectoria, platicamos algo del proceso electoral, sobre su plan y proyecto de trabajo, y vamos a redondear precisamente el tema de su plan y su proyecto de trabajo para irnos ya enfocados directamente a lo que es el proceso electoral, las campañas de este 2018, que recién terminaron las campañas internas, pero bueno, viene otro proceso donde no pueden decir nada y luego ya arranca otro periodo importante. Hugo, pues platícanos así brevemente, este plan ya fue presentado a toda la gente del PRI, ya lo analizaron, ¿qué piensa la gente del PRI de tu trabajo, de lo que vas a hacer dentro del partido? Hay mucho entusiasmo dentro de nuestro partido, estamos recuperando esa energía, esa vida al interior del partido, estamos convencidos que ganaremos el 18 aquí en Torreón, estamos convencidos que si cada quien hace su trabajo, no hay cómo nos pueda ganar Acción Nacional, se dicen otras cosas, pues yo también quiero decirle que la ciudadanía va a tomar la decisión el día de la elección, y hoy se ve que nuestro alcalde pues sí está un poco fuera de contexto de lo que es Torreón, no es lo mismo Torreón hace 20 años a este Torreón, y la ciudadanía lo va a reflejar en la zona, estamos muy confiados también en ese tema. Tu proyecto y tu plan de trabajo que se presentó, consideró el proceso electoral anterior, la forma en que se vivió el resultado, una derrota para todo el mundo platicada, dolorosa para el partido, eso es lo que se ha comentado, por las circunstancias que se vivieron, siendo Miguel Riquelme alcalde de la ciudad de Torreón, aspirando a gobernador y perdiendo la ciudad de Torreón, perdiendo también ustedes la alcaldía, ese plan, ese proyecto de trabajo que presentaste, tomó en cuenta esas consideraciones en lo que se presentó como si eran las elecciones anteriores. Sí, definitivamente, luego dicen, bueno, fueron 110 mil votos los que se le dieron a la gobernatura, fueron 110 mil votos de 110 mil torrenenses que confiaron en el proyecto de Miguel, y que le dieron también el triunfo, sí fue una derrota dolorosa, y hoy el priismo está de nuevo de pie, y también tenemos que ser muy conscientes, hay que seguir haciendo lo que se venía haciendo bien, y hay que cambiar algunas cosas, hay que estar más cercanos a la gente, hay que sumar y agrupar a toda esa gente que por una u otra razón se fueron de nuestro partido, hay que volverlos a buscar e incluirlos. Y otra cosa que está pasando, hay mucha gente de Acción Nacional y de otros partidos políticos que se han acercado, pero sobre todo de Acción Nacional, que no les cumplieron, no les cumplieron con sus promesas de campaña que les iban a dar o algún espacio, y hoy están buscando a nosotros el reintegrarse a la vida política, y hoy los estamos escuchando, y hoy estamos valorando su trabajo para también incluirlos dentro de este gran programa de trabajo que traemos. La derrota obviamente, o seguramente ocasionó al interior del partido reflexiones sobre lo que había ocurrido, etc. Pero luego de pronto también hay responsables de cosas que no se hicieron. Esas personas o esos grupos al interior de los partidos, no solamente los hay dentro del PRI, los hay dentro de Morena, del PRD, del PAN, están todos sumados contigo, es decir, no has tenido piedras en el camino ahora que tú asumes la dirigencia, referente a tu tema de trabajo, de la forma en que quieres emprender las cosas, esa apertura que de pronto algunos, oye, no, no quiero perder lo poquito que tengo, y que a veces ocurre, porque eso es algo que pasa en la vida común y corriente, ocurre en las empresas, ocurre en la vida pública, incluso hasta en las familias. Todo cambio trae consigo algo de resistencia, es definitivo, pero también todo cambio, incluyendo a todos los actores políticos, incluyendo a todos los sectores y organizaciones del partido, incluyendo a la estructura, pues todos lo están viendo y lo están tomando como un cambio positivo para el partido. Hoy lo que estamos haciendo es abrir el abanico, invitar a toda la gente que hoy se alejó por alguna razón de nuestro partido, que vuelva a regresar a nuestro partido. Vamos a volver a capacitar a la gente, vamos a volver a estar muy cercano de ellos. Y sí, como tú lo dices, habrá algunos roces, pero son mínimos, te lo tengo que decir, todo el mundo se está sumando a esta propuesta, y como te lo comenté hace rato, yo llegué apoyado por los sectores, por las organizaciones, por los jóvenes, por las mujeres, por los adultos mayores. Yo llegué impulsado por todos, hubo un gran consenso en torno a mi persona, entonces eso me fortalece y eso me permite trabajar por el bien de nuestro partido. Hay mucha confianza en que podamos hacer las cosas bien y sacar adelante este proyecto. Vamos a entrar ya de lleno al tema electoral y los fenómenos que se están generando alrededor de este proceso. En otras partes del país, y no vamos tan lejos, nos vamos a la parte de Durango. Sí, nos vamos a la parte de Durango. Los que criticaban Andrés Manuel, del PRI de tu partido, ahora son candidatos de Morena, o buscan ser candidatos de aspirantes de Morena. Es un fenómeno que se está repitiendo en diferentes puntos de la República Mexicana. Cosa curiosa, no ha pasado en Coahuila, tampoco ha pasado aquí en la comarca Laguner. ¿Qué está pasando al interior del partido con este tema de Andrés Manuel? ¿Lo tienen eso pesado? Obviamente no se va a saber qué efecto va a tener hasta que ya sea el proceso electoral, cuando inicien las campañas de lleno, que ya nos falta, pues nos falta, ¿qué será? ¿Mes y medio, no? ¿Mes y una semana, dos semanas o algo así? Pero este fenómeno de Andrés Manuel, ¿cómo puede sopesar dentro del proceso aquí localmente, dado las circunstancias que se están viviendo en otros estados de la República, con gente que se está yendo a Morena? Principalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, nosotros tenemos un partido sólido, donde nadie ha querido irse a Morena o a algún otro partido, porque aquí todos cabemos, aquí se eligieron a los candidatos ideales, aquí fuimos muy democráticos, y yo lo que te quiero decir es que hoy estamos muy fuertes en Torreón como partido, como PRI, y el tema nacional es un tema donde sí lo hemos platicado y analizado, es una elección local con una elección federal, todas las elecciones son diferentes, nunca habíamos tenido una presidencia de la República con una alcaldía, con una elección para alcalde, y lo hemos checado, entre más crece Andrés Manuel, digo, Andrés Manuel ya no crece, ya está topado y ya la gente que va a votar por él está muy definida, hoy tenemos... O sea, para ustedes ya llegó a su tope, Hoy tenemos nosotros un candidato, José Antonio Mir, que va sumando, sumando, entre más lo conoce la gente, más aceptación va teniendo, eso le estamos apostando, a que la gente conozca las propuestas de José Antonio Mir, a que lo sigan viendo como la persona que debe guiar el país, que es la persona más capacitada para tomar las riendas del país, dicen por ahí que no es un excelente candidato, pues no, no necesitamos excelentes candidatos, necesitamos excelentes gobernantes, y yo creo que José Antonio Mir es un excelente gobernante, tenemos en Toño Gutiérrez Jardón un empresario probado, un funcionario público que dio excelentes resultados, que también es lo que necesita Torreón, alguien que pueda traer empleo, que pueda generar y atraer esas grandes inversiones que la ciudad necesita, y por eso te digo, estamos muy confiados de que vamos a obtener muy buenos resultados en esta elección. Hablamos de los, bueno, de una vez dinos qué opinas de esos que se están cambiando del PRI a Morena principalmente. No podría darte una opinión específica, porque son gente de otro estado, son gente de un partido que yo no conozco a fondo, el por qué se dieron esas decisiones, definitivamente lo que yo te digo es que tenemos que ser congruentes, tenemos nosotros como partido una ideología, tenemos unos principios básicos, que es lo que también mi partido quiere recuperar, que volvamos a capacitar, que volvamos a generar esa identidad dentro de los PRIistas, porque hoy vemos que PRIistas se hacen perredistas, perredistas se hacen de Morena, Morena panistas se van al PRI y estamos cambiando, ya se perdió yo creo que un poquito esa identidad partidista. Hoy tenemos una coalición con derecha y izquierda que encabeza el PAN, y también Morena tiene derecha con el PES, y pues ellos que son de izquierda, entonces pues ya las ideologías se han ido perdiendo, hoy en el PRI las estamos recuperando, hoy en el PRI queremos volver a regresar a la gente esa ideología de lo que es nuestro partido. Dentro del proceso electoral hablamos de las personas de otros partidos, en el caso del PRI que se han convertido, o que se han cambiado de partido por cuestiones de intereses, pues obviamente políticos y personales, pero también dentro del PRIismo local, aquí sobre todo en Torreón, que es lo que tenemos más cerca, y que para luego podemos analizar un poquito más. En otro momento, en procesos electorales anteriores, hubo una división de grupos que se fueron alejando del partido, Javier Guerrero por un lado, algunos sindicatos también que trabajaron por otro lado, incluso que estuvieron golpeteando a sus candidatos por redes sociales del mismo partido. Esa gente tiene la posibilidad de regresar ahora con ustedes, hay acercamiento aglutinando gente de Javier Guerrero, gente de otras agrupaciones políticas que de pronto en los procesos anteriores se fueron por otro lado, o ya definitivamente ahora sí que no se olvida. Somos un partido abierto, somos un partido incluyente, en su momento se tomaron ese tipo de decisiones, algunos actores políticos decidieron no apoyarnos en las pasadas elecciones, y hoy los estamos buscando, y hoy estamos platicando con ellos para que se suban, porque este es su partido, esta es su casa, y aquí siempre van a ser bien recibidos. Que el más fuerte sería Javier Guerrero, o sea, en cuanto a su, vamos, de personas que lo siguieron, etcétera, etcétera, sería el más fuerte, ¿no? Así es, Javier Guerrero tomó esa decisión en su momento, hay gente que, si bien a lo mejor no participó con Javier, políticamente sí, se hizo a un lado, se retiró porque sintieron que no eran las circunstancias que ellos les favorecían, hoy conmigo como presidente del PRI, hoy como joven, hoy como un partido incluyente, hoy ven que se están abriendo las posibilidades para nuevos cuadros, hoy ven que el PRI se está transformando, hoy ven que somos nuevos actores políticos, y se están sumando, yo he venido a buscar a muchos de ellos, muchos han llegado a platicar conmigo, y hoy se suman, hoy se suman, hoy estamos con una sola meta, ganar el 2018, hoy todo el PRIismo tiene muy claro que lo que tenemos que hacer es trabajar en unidad para ganar el 2018. Muy interesante, como se ve, como se plantea este proceso electoral, muchos ingredientes que van a hacer, que creo yo desde mi punto de vista, no está nada dicho, a pesar de que las encuestas van reflejando una tendencia en algunos sentidos, creo que esas mismas, sobre todo las nacionales, pueden marcar fenómenos alrededor de, sobre todo en las elecciones locales, que puede ser combinaciones muy interesantes, vamos a ver también de qué está hecha la ciudadanía en nuestro país a la hora de emitir su voto, ¿crees tú que la gente pueda votar por diferentes partidos en el proceso electoral, en la misma boleta, es decir, que una persona elija a un candidato de uno, un candidato de otro, ¿estamos en ese fenómeno, o todavía se espera que, por ejemplo, un partido, todos voten por el mismo partido, como ocurría antes? Pues yo creo que si te sientes identificado por un candidato a la presidencia de la república, pues tendrías que emitir el voto a favor de la alcaldía y de los diputados, es un solo proyecto, yo creo que la ciudadanía va a votar así, si vota por Andrés Manuel, va a seguir votando por Morena hacia abajo, si vota por Anaya, va a ir y por el PRI también, y yo estoy seguro que tenemos todavía un camino por recorrer, las encuestas no son definitivas, las encuestas últimamente nos han dado datos erróneos, y yo les digo, la encuesta final es el día de la elección, y esa encuesta final la va a ganar el PRI, estoy seguro de eso. Bueno, pues estamos ya por concluir, muchas gracias a Hugo Dávila por haber aceptado la invitación, espero que haya disfrutado de la fruta, ahorita vamos a pasar a desayunar, y bueno, pues el espacio está abierto, como lo hemos comentado, ya han estado aquí actores de diferentes partidos políticos, y de agrupaciones sociales, todo con la intención de que Charnas de Café tenga esa apertura, con todos los actores políticos de este 2018, que de alguna u otra forma, serán ingredientes muy importantes, y trascendentes de lo que va a ocurrir, nos falta invitar a alguien de las autoridades electorales, para que nos mantienen algunas dudas que tenemos sobre, sobre la vigilancia, y de los que son, que tienen puestos ahorita, y que están ocupando puestos alcaldes, diputados, regidores, pero que también pueden participar en el proceso, ¿a ustedes queda claro eso? Antes de despedirnos. Este, hay que checarlo, hay que estar analizando muy bien esos datos, porque sí, sí no hay piso parejo, la verdad, nosotros somos muy respetuosos de la autoridad, nosotros no vamos a andar cuestionando a la autoridad electoral, ni vamos a estar quejando, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, pero sí, de repente, a nuestro precandidato, se brinca poquito, lo tenemos encerrado, mientras el otro candidato, pues anda en campaña abierta, Jorge Salmeño anda en campaña abierta permanentemente, no diciéndolo, pero sí, todas las acciones que toma, y todos los programas de trabajo que hace, son con fines electorales y partidistas. Habrá que ver qué dicen las autoridades electorales al respecto, no solamente del caso del alcalde de Torredo, sino obviamente de todo el Estado, porque no será el único que buscará la reelección en este puesto, y vamos a ver qué papel juega la autoridad electoral. Hugo, pues muchas gracias por habernos acompañado otra vez, y las puertas de charlas de café están abiertas, y no sé si algo querías agregar. Sería todo, muchísimas gracias por invitarnos, e invitar a los jóvenes a participar abiertamente dentro de nuestro partido, con responsabilidades muy claras. Yo quisiera reiterarlo, en cada entrevista que tengo, invitarlos, de verdad, los jóvenes tenemos que ser agentes de cambio, de verdad, los jóvenes tenemos que participar dentro de la política, con funciones muy específicas, porque luego, nada más lo hacemos desde fuera, y criticando, vamos a ser activos, y vamos a cambiar esta ciudad, y vamos a cambiar la perspectiva que tienen de los políticos. Así es, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Hotel Gama de la ciudad de Torrena, Hugo Dávila, y aquí les paman en el productor, Manuel Monreal, quien es el capitán de meseros, que el día de hoy nos atendió muy amablemente. Recuerde, promociones toda la semana, aquí en Hotel Gama, en el desayuno buffet, que ya se te lo regreso. Por cierto, muchas gracias a la gente que participó, en la rifa que hicimos de los desayunos, saludos para quienes vinieron, y aprovecharon esa oportunidad que tuvieron, ahora el 14 de febrero. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.